bueno finalmente llegó el día de hablar sobre los candidatos a la presidencia son seis en total voy a dejar esta parte voy a hacer este vídeo en varias partes está simplemente la introducción voy a dejar para lo último alberto fernández y a mauricio macri voy a valorar los para el final es evidente que la candidatura está entre ellos pero no hay que desprender a los demás a los otros cuatro que también dijeron cosas bastante interesantes y están interesantes para analizar y la voy a dar mi opinión sobre cada uno como los veo como por ahí también opinar opinar un poco también por eso de la crítica que hay a cada uno y nada simplemente eso hasta el momento capaz que mañana o este mismo día realice el vídeo sobre la era macri como he visto los cuatro años así que nada evidentemente va a ser mucho más corto que este vídeo así que nada dicho eso ya vamos a arrancar con los candidatos bueno voy a arrancar ya con mi primer candidato para mí creo que va a quedar último insisto que esto es una opinión mía nada más para mí el último candidato va a ser josé luís expert es un candidato liberal claramente economía liberal esto sin duda una persona que está a favor del modelo de chile por ejemplo que cree que el modelo de chile bueno acá listo acá no hay bueno ni malo para mí para mí en este canal no lo voy a detener simplemente esperar cree que el modelo liberal es el mejor modelo del mundo un modelo que se aprueba que se aprueba que se utiliza en australia no nueva zolanda hong kong suiza que cree que ese es el modelo adecuado para el futuro y en chile también eso es lo que él cree y bueno es lo que él piensa sin embargo qué pasa más que está creciendo y el frente despertar tiene su primera elección general que le va a servir como mucha experiencia ahora ojalá que para 2023 pueda ser una postura más fuerte para mí le puede hacer bien al país tener tantas posturas así útiles porque hacía mucho que no teníamos un candidato puramente liberal porque macri de liberal bueno cuando llegue cuando llegue el tema de macri efectivamente y lo voy a tocar pero bueno cuál es el punto de esto los seguidores de expert que son en su mayoría liberales tanto jóvenes o adultos adultos jóvenes por así decirlo también por promediando no capaz que hasta los 30 años la mayoría muchos de ellos y yo lo he visto en comentarios la verdad no ven con malos ojos a macri si lo ven con malos ojos porque si no no estarían con esper pero ellos piensan que el kenyanismo de alberto fernández va a condenar a la ruina este país en lo que ellos creen ellos apuestan por la continuidad de macri por ahora y creen que es preferible que macri siga antes que él vuelva de vuelta el negrismo de lo que ellos creen ellos piensan que esto es así y bueno en su opinión entonces yo estoy convencido de que más de algunos seguramente va a pasarse a las filas del macrismo va a votar a macri ponemos como presidente después bueno ya lo que lo que sea no pero estoy convencido de que por lo menos ahí si va a estar complicado no para evidentemente va a estar difícil para muchos seguidores de espero que no se pasen muchos van a quedarse con espero seguramente pero la mayoría va a sentir ese miedo no de que el kirchnerismo vuelva va a sentir la amenaza de los kirchner de vuelta y va a querer votar a macri porque siente que así está colaborando con la continuidad por menos de un proceso es de un proceso que no es liberal pero que es lo más cercano que hay por lo por lo menos entonces bueno eso es lo que los candidatos los candidatos los seguidores de espert consideran pero yo pienso por lo menos y creo que lo que va a pasar para mí josé luis expert va a quedar último por lo menos en estas generales pero si le va a servir de experiencia muy buena y a lo mejor en la legislativa se postula en las generales el próximo los próximos cuatro años a lo mejor da la sorpresa bien ahora voy a conocer para mí va a ser el el quinto juan gómez centurión para mí va a ser el que quede ante último que va a quedar por de por delante de expert principalmente no por este deseo no que también danos del tema de los pro vida es también un ex militar tiende a defender bastante a a la última dictadura no no a defender la noña de decir que estuvo bien pero si defendió algunas cosas o por lo menos criticó algunas cosas de los que tanto discuten la la dictadura y tanto la la pelea sobre todo no 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 la defendió pero así criticó algunos algunos atacantes la dictadura entonces bueno eso es lo que pasó después tenemos otras cosas no para mí centurión necesito este punto es el más complicado creo que centurión va a quedar en uno de estos dos puestos sinceramente así que estoy abierto a equivocarme de que centurión que de último y esper que quinto la verdad puede pasar la verdad pero bueno para mí centurión tuvo más tuvo más recepción que experto pero siguen los debates claramente quedó fuera de tiempo no pudo no pudo placer bien sus y sus ideas aunque bueno básicamente dijo cosas que también estaban bastante bien es una persona claramente de derechas sin lugar a no hay no hay mucho por dónde irlo es el polo la derecha claramente es el en la ultra derecha es él claramente aunque no es liberal del todo podemos decir podemos decir que esperes es el más liberal pero no es el más derechista en el sentido social por así decirlo no centurión es claramente el más derechista en el sentido social sin duda no con el tema del aborto con el tema de lo escuchado de hablar muchas veces sobre género también sobre el tema de los derechos claramente y bueno evidentemente es una persona bastante de derechas y eso sin duda no que tiene un poco a molestar a más de algunos no entonces bueno aparte no escuché nunca a su candidata que se presenta o sea que tiene la caña de este presidente sienta que yo francamente no me enseñe el nombre voy a poner imágenes de ella pero no no me sé ni el nombre porque no la escuché hablar nunca nunca la vi decir nada así que la verdad te digo eso ya la verdad es raro realmente es raro o sea me sé de los candidatos de espert que es rosales por ejemplo la verdad y bueno rosales urtubey digamos que tenés también un poco no de de quiénes son los candidatos a vicepresidente no pero en este caso no no hay caso así que bueno vaya uno a saber qué pasó y el punto es que bueno digamos que sin duda puede ser que centurión quede último en este puesto pero para mí tiene más seguidores o por lo menos sin duda tuvo más receptores no de del mensaje que lo que tuvo es perdón pero pero bueno sinceramente también creo que gran parte de sus votos van a pasar a macri sin duda entonces bueno eso en eso no tengo duda no con respecto a estos dos creo que tanto esper como centurión sus seguidores van a votar a macri en su mayoría y algunos que otros van a mantener su postura van a mantener a centurión y expert porque creen que es lo que tienen que hacerse y mantener firme lo que ellos creen entonces bueno creo que centurión va a quedar quinto sinceramente y nada pero siento vuelva desde vuelva a decir no sé quién es su vicepresidenta o sea con se conozca del pla conozco a rosales con el corto gay con la cual destina evidentemente cuando capichetto no sé ahora voy a fijarme no colega la fórmula pero es una cosa increíble el no poder ver quién es la candidata vicepresidente de la argentina por su partido pero bueno el frente no para mí va a quedar y si todo quinto así que nada vamos con gente puesto que no es otro que único del caño la verdad para mí único el caño va a quedar cuarto en esta lista la verdad en este orden principalmente porque la izquierda tiene más voluntad popular no que la derecha en este país evidentemente también las paso lo tuvo así que yo creo que único del caño va va a estar ahí va a mantenerse ahí pero para mí va a quedar cuarto no se hace bastante tiempo no en el debate pese a todo fue el que más habló de desigualdad el que más habló de pobreza de desempleo el que más recordó a chile recordó ecuador la verdad podemos volarnos de él pero la verdad fue el que literalmente fue el que más habló los demás se dedicaron a natividad chicanas y del caño fue y habló crítico a lo que tenía que criticar preguntó lo que tenía que preguntar pero habló fue el que más temas tocó de hambre de injusticias de derechos de pobreza fue el que más temas tocó la verdad así que digamos que podemos decir de todo pero fue el que más hizo así que bueno vamos el que más dijo no después hay que ver que hay que ver qué pasa cuando uno lo aplica pero bueno entonces nada simplemente para mí del caño va a quedar cuarto no hay mucho que decir sobre la verdad porque claramente la ultra izquierda no él es el polo de la izquierda una línea más trozca no no tan una línea más y principalmente la ultra izquierda no sobre todo está es la la ultra izquierda y buena digamos que representa más que nada hoy por hoy el socialismo más poderoso que en la argentina que es el trozco evidentemente bueno lo lo representa ni con el caño así que nada esto fue rápido cuando el caño porque la verdad quiero pasar a los 100 candidatos que son los más interesantes y los candidatos que son más interesantes son los que siguen ahora evidentemente roberto lavaña para mí va a quedar evidentemente tercero no tengo dudas sinceramente consenso federal fue la verdad uno de los más unas alternativas más fuertes en los debates estuvo bastante mal muy mal habrá que ver qué pasa con la baña en la verdad para mí es una persona capacitada pero bueno bastante mal no sé por qué tanto odio a la baña la verdad fue el que fue el que más propuso romper con la grieta en el debate no la verdad pero bueno la mañana la mañana no criticó a nadie y se dedicó a hablar de sus propuestas bastante pasivos y en algunas propuestas en economía por ejemplo se dio 30 segundos que va básicamente lo cual demuestra mucho y para mí en los debates hubo dos perdedores uno fue centurión claramente su destiempo sus propuestas un poco derechitas luego lo traicionando a una fin de cuentas y claramente se le dio un vuelta al final y evidentemente la baña bastante apagado no muy apagado así que nada para mí esos dos perdieron el debate sin duda los demás creo que no hubo un ganador sinceramente no hubo sobrevivientes que fueron ahí sobrevivió en la verdad no fue tan grave no pero bueno salió ni leso más o menos o más o menos bien sí creo que alberto fernández que un poco más tocado en el segundo pero la verdad que tampoco fue muy fuerte es una vez las encuestas y los actos claramente mucho no influyó así que nada creo que la baña va a quedar tercero insisto en su momento como ministro de economía estuvo bastante bien no han dicho mucho es verdad no han dicho mucho la baña fue más filosófico de los políticos realmente porque se dedicó la más de la unidad y no sé qué cosa un poco un barcero más que nada pero bueno la verdad que tampoco fue algo bastante impresionante no si dijo que hay que apostar la educación habló del derecho a la comida habló del hambre cosa interesante no porque ningún otro lo habló él dijo en el momento cuando fue tema de derecho en el primer debate él habló de del hambre cosa que nadie tocó todo lo demás hablando de las mujeres del aborto de la vida de no sé qué cosa él habló del hambre de la gente que tiene hambre tiene frío que está en la calle en estos momentos así que bien por la baña por lo menos reconocer esto porque la baña se dedicó a hablar de sí mismo de su partido y no de otros no puso con el dedito no dijo la culpa de aquí en la culpa del otro no lo hizo y aparte de un mensaje lindo de la democracia igual entonces la verdad un poco raro pero bueno un poco raro no eso pero bueno la verdad no fue tan malo así que nada voy así con los candidatos que siguen ahora que bueno son los más interesantes interesantes no que hay son evidentemente los que vienen ahora a continuación y voy a arrancar ya voy a nombrarlos a los dos juntos tanto alberto fernández como a mauricio macri y voy a este lleno para para mí las elecciones presidenciales las gana evidentemente fernández para mí el frente de todos se va a imponer a cambiemos se va evidentemente a imponer al consenso federal al frente nos entre despertar frente los trabajadores y todos los frentes que hay ahora bueno para mí el frente de todos va a ganar las elecciones presidenciales así que evidentemente sinceramente porque los errores del macrismo han sido muy severos macri si es cierto que no es un candidato tan frío como scioli scioli reconoció sus errores un poco tarde no en la campaña pasada yo dije no que scioli sabe estaba como reconociendo que había algunos errores no durante el kirchnerismo pero lo hizo muy tarde macri despertó después de las pasos entonces creo que eso evidentemente no lo le recuperó bastantes puntos aparte el acto masivo en córdoba fue increíble cierto es que eligió córdoba que es la cap que es donde tiene más poder claramente no ya vayan a ver un acto de demanda en santa cruz no claramente no diría ni ni más de cinco cuadras y la verdad que en córdoba así que tuvo un apoyo masivo pero claramente el gobierno el gobierno deben de macri y acá me voy a enfocar el macri el gobierno de mandy es un fracaso total un hombre que vino queriendo ser liberal y terminó siendo el más que inicio de los liberales o sea un plan gradualista nos gustó no había que ajustar en duda el país otra vez qué es esto digamos que los liberales liberales los posta se ofendieron se ofendieron se ofendieron mucho no realmente con macri y sus posturas y sus políticas en youtube sobre todo hay muchos canales que hablan sobre el liberalismo todos los pueden buscar si quieren también hay canciones hay también canciones y bueno eso es realmente gracioso pero también hay canciones entonces entonces nada es es realmente cómico no todo esto no es realmente cómico pero bueno es trágico me con realidad porque más que ha sido una persona que no ha podido tener un gobierno estable claramente claramente ha sido un gobierno complicado se le ve en la cara o sea la cara la tiene le cambió bastante en 2015 acá en cuatro años no sólo a él sino también a sus compañeros a vidal a michetti michetti ha desaparecido prácticamente la política entonces evidentemente estos demuestran como ha fracasado un gobierno solamente se ve como el gobierno de macri no ha podido cumplir las expectativas prometió mucho prometió mucho arrancó muy bien bueno muy bien por así decirlo pero rápidamente se empezó a ver que las fallas estaban ahí estaban a la vista levantó en las legislativas es verdad que no la legislativa pero después de ganar la legislativa en 2017 el gobierno de macri empeoró como nunca empeoró como nunca y cayó y cayó en picada y sigue cayendo 2018 otra vez la deuda volviendo a dudar el país y ahora otra vez pidió un puesta modo nuevo o sea digamos que claramente este país se ha caído mucho por culpa de la madre los errores los errores del matriz mancio demasiado grandes demasiado grandes han sido y esto evidentemente es la demostración de cómo de cómo se puede fracasar realmente una cría ha fracasado macri ha fracasado totalmente no hay por dónde verlo o sea y alberto fernández claramente para mí va a ganar o sea macri poder recibir los votos de expert de centurión de lo que sea pero a lo sumo a lo que aspia es al balotage esa es la segunda vuelta y en la segunda vuelta alberto fernández se lo lo que no nos fueran si los signos no fueran tan corruptos y lo loco lo loco que con todas las cadadas que se ha mandado macri tiene posibilidades de ganar y las tiene por la corrupción del kirchner ismo o sea hay un odio al kirchnerismo que todavía ha sido muy fuerte y nada o sea claramente está una cosa no quita la otra y es lamentable no tener que ver cuál candidato es menos mal es menos malo que otro no es cuál candidato es mejor es cuál candidato es menos malo la verdad que el voto fernández va a aplicar que en ese mismo supuestamente emisión monetaria claramente va a apostar al consumo lo cual los liberales detestan para ellos para ellos la riqueza está en la producción para producción tenés que tener tenés que hacer inversiones y para invertir tenés que ahorrar entonces para un liberal está en el ahorro la pista no entonces tiene que bajar el consumo bueno alerta fernández considera que el consumo ha bajado bastante y va a apostar al consumo ahora va a imprimir billetes va a hacer todo y posiblemente después un año tengamos una hiper inflación de las ambas ya sabes entonces bueno dejando de lado que muchas cagadas también son por la son también por el gobierno anterior sin duda pero macro y lejos de arreglar eso pudiendo hacerlo en pero todo en pero no todo y hay muchas cagadas que son propias suyas entonces una cosa no quita la bala otra lo que ha sido el tema del dólar también la inflación como se ha comido y ni hablar de la política no santiago maldonado hablar a san juan habrá que hay muchas cosas no para comentar no sobre este gobierno no que ha sido realmente lamentable ha fracasado ha fracasado totalmente macri macri ha fracasado en estos cuatro años en todos los en todos los sentidos el económico el político en imagen en el social y pese a todo tiene posibilidades de por lo menos ir al balotaje pero para mí de ganar no tiene ninguna así que nada creo que a votos van a pagar va a ganar claramente por los errores por los errores o los horrores del matrimonio porque es increíble como en dos años macri se mató solo de ganar en 2017 las legislativas en dos años solamente caer una forma de éstica no lo de las pasos fue alarmante creo que con su discurso de disculparse a tiempo no más sabe que los políticos pidan perdón es un chiste increíble no pero bueno creo que se disculpó a tiempo y eso después de algún puntito más así que nada en relación creo que alberto fernández va a ganar sin duda y macri va a perder la verdad así que nada creo que ya saben el orden va a quedar experto último o centurión no también creo que están tres o dos pero bueno bueno también quinto o sexto nico el caño va a quedar cuarto la baña tercero aunque insisto eso es mi opinión nada más por cómo vi los candidatos cierto es que por ahí mucho de la baña también se pasen alberto fernández porque la baña estuvo en el gobierno de néstor entonces por ahí a lo mejor ven tienen un poco de recuerdos no sé y por ahí macri queda aquí queda segundo pero no le va a alcanzar para quedar primero claramente alberto fernández va a ganar y nada es muy complicado revertir la cantidad de puntos que se vio en las pasos así que nada este domingo para mí más allá de todo la democracia es un privilegio realmente una oportunidad muy buena y nada por más que mi ley sino que diciendo cosas de la democracia todo enojarte por la democracia no tener cara la dictadura nos quitó todo entonces digamos que tenés que tenés que ser muy sinvergüenza para criticar la democracia decir que no sirve la verdad muy sinvergüenza la democracia sirve que acá en argentina los políticos sean un fracaso y sean un reflejo de cómo es la sociedad es otra cosa es otra cosa pero la democracia sirve nada más nos vemos en próximos vídeos un saludo a todos chau